No, manín, yo te digo que la cosa en el patio, ya en Santo Domingo, está malísima. Te digo, la luz se va todos los días y ya tú sabes. Yo creo que la moto está caliente allá en Colombia. La cosa está bien, par, si está mal, bien mal allá, mijo. No sé qué más que hacer, yo tengo que ir para Estados Unidos. Este cartel de los sapos, esto es una demencia, pero en Panamá está más hot. En Panamá está de terror. Es una matadera y una matadera y tú sabes que es lo que está pasando. ¿Y esta niña dónde está, Dios? No sé, pero por qué es todo esto que está pasando, ¿qué está pasando? No, no. No reshot somebody. It's awkward, I talk with Suicide, guillotine, corporate Slime father, my life true Got the true life, what up, dude? Puerto Rican style, stab Yo, soy culo, ass Philly roller, king zig-zagger White boy flow, Mick Jagger You talk before, but let's talk after We celebrate victory, toast laughter Slow, I move faster Duracell battery, outlast ya Yeah, no real shots of mine 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 Left rack New Yorker Box cutter, razor spit sharp Four-five holder, Reggie Miller harsh This a crime scene, yellow tape around it I feel astounded, six bodies, they found it Three look drowned, then drag it to the concrete Inshallah, I'll keep the benefits Green car immigrants Cocaine magnificent, belligerent See, I'm different from these other dudes I do what I say, that's my mother's rules You rage against machine and your order lose The bullet holes hot, they order brews Drink liquor, they order brews Yeah, no real shots of mine Yeah, no real shots of mine Yeah, no real shots of mine Y no wish a zamari No wish a zamari No wish a zamari